Todos los que nos siguen apoyando, pues nosotros no quisiéramos, ¿verdad?, que desaparecieran también sus escuelas, porque también por ahí vendrán a la mano sus hermanos, sus hijos, y hay que pelear, compañeros, no hay que caer en esa tentación que nos propone lo del gobierno, en mejorar escuelas. Gracias. Ahorita nos envía bailar el dinero para que ya se aplique esto, que el día de mañana ¿cuántos vamos a hacer que nos van a desaparecer? ¿Cuántos más van a caer si no peleamos, si no defendemos las escuelas? Pues ahorita, vean, nos tocó a nosotros, pero nosotros andamos, andaremos hasta lo mejor, pero no cansados como aquel cabrón que dice que ya se cansó, nosotros no, estamos en la lucha, vamos a buscarlos, nosotros tenemos la esperanza, tenemos la fe, que ellos están vivos, nos los cambian de lugar.